¿Dónde está tu mente? Este Me vas a reventar, eh, con eso Si tienes todos los niveles de chetas, compañero Mira, pero, hombre Estás tú con más vida que yo, incluso Hay diferencia, pero hay diferencia de personajes No va a pegar lo mismo este que el tuyo, ¿sabes? A ver Es que no te doy Es lentísimo, eh, es lentísimo, chaval El napa este ¡Dios! Te doy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Estaba haciendo un superataque que no sé ni lo que es No, no he mortado ninguno de los dos Pensaba que me dabas, porque se me ha quedado la energía en nada ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Qué boloncho! ¡Madre mía! Pero has visto lo que te he quitado con el kamehameha Uno de vida ¡Dios! ¿Qué es eso? Choque de brazo No sé qué tiene, eh Nunca me ha tocado este hombre ¡Hola! ¿Y es que te quito más vida yo a ti? Hombre, que me quitan más ¡Pero si mira lo que me quitas con los golpes! ¿Qué es lo que te estoy pegando? ¿Que te estoy dando aquí la del pulpo? Me acabas de hacer un combo Me has quitado media vida de un combo Ya está, ¿qué más quieres, compañero? ¡Mira, mira, mira, mira la vida! Estoy flipando, eh Totalmente Toma, 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 toma ¡Vamos, Napa! ¡Vamos, Napa! ¡No! ¡No! ¡El mapa! Puto mapa, chaval El límite del mapa ahí ¡Qué mal! El límite Mira, mira, compara lo que te quito yo, eh Eso me va a costar la muerte, eh A ver, quiero ver qué es esto Te he sacado mucho ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a dar ahora? ¿No? No, me lo vas a dar tú Tampoco Pero es que no sé qué es eso Tormenta Tormenta gigante No sé qué ataques es así Vale, gracias Eh, que me he quedado sin energía A mí a la vida que te quito yo, tío Aprovecha, aprovecha ahora que puedes Es imposible Pum, chaval Te he cortado hasta el golpe Toma, KO Es increíble, tío Ya sabes lo que tienes que hacer, eh Ponerte al día en Dragon Ball Iván ¡Increíble, tío! ¿Cómo puede quitar más vida Nappa que Songwan? Es imposible No es Nappa Es la que juega con Nappa Ojo Vamos a ver, siguiente combate, Iván Vamos a echar unos dos o tres más, a ver A ver quién toca A ver quién toca A ver quién toca Una, dos, tres Bueno Los hay peores Este me mola el ataque de la piedra Bueno, espérate Espérate Te voy a lanzar piedras Este es que tampoco me gusta mucho este personaje Pero bueno, pega bien Mejor que el mío es, eh No es ninguno malo Pero bueno Va Lo malo es que este desaprovecha uno Un ataque Que es tirando piedras Sin más Joder, tío Odio que sean personajes pequeños, tío Mira, que no puedo pegar, eh Ahora, ahora me estás dando Toma piedra Te doy una piedra Te he quitado una milésima de vida, ¿sabes? Eh No te doy yo tampoco ¿En serio? Pero para el otro lado ¿En serio? ¿Dónde coño estás, tío? Pues al otro lado ¡Ay, si te he pillado bien! Chaval Mira toda la vida Que no quita vida, ¿sabes? Pero si es el ataque definitivo, tío Hostia, que no quita vida Tiene que quitar media barra Y yo tengo esto, ¿sabes? Tengo eso Eso tengo yo Compara un super ataque y otro Ven aquí, compañera Que te voy a reventar Es que no te doy Es que yo tampoco a ti Me cuesta muchísimo darte Porque eres tan pequeño Ahora te he enganchado Estás reventando, ¿sabes? Bueno, por lo menos Salgo, salgo No, no Si te doy eso es flipo, tú Me quedo sin nada Me quedo sin nada Ven aquí No, no Joder, tío Odio cuando hace eso Ahora, ahora sí Ahora voy a por ti No jugamos, no jugamos Si quieres No, no, no Hombre, no me voy a dejar Sin tener barra verde, ¿no? No me voy a acercar a ti Sin nada de barra verde Como comprenderás Sí, tienes que acercarte Mira, y ahora No tengo barra Cuando hace eso para atrás Hombre, es la táctica Táctica perfecta Si es que, tío Solo teletraportes para nada No te alcanzo, ¿eh? En serio ¿Qué es eso? Me he ido para abajo Toma, toma Vamos, vamos, vamos Es que no te puedo dar, tío Ahora no te estoy huyendo, ¿eh? Eres mega enana Toma, toma, toma Ahora no te doy Eh, que no nos damos No nos damos, tío Mira, al final me pillas tú Te tengo que enganchar con un superataque No, me mata Ahí está Joder Con uno Me has enganchado van dos, ¿sabes? Voy palmando por eso Ya está, estoy muerta Ahí está, sí, señor O sea, con tres super... Has tenido que usar tres superataques Para matarme, ¿eh? Y yo no uso nada No, es que con el cuerpo a cuerpo No puedo golpearte Es impresionante Enganchado en este, chaval Si no, no puede ir conmigo Ya te, Marta Sabes que si no, no puedes A ver A ver si mejora un poco la suerte Y ahí van la empeora Porque vamos Le toca a cada personaje Que flipas ¿Qué dices? Pues se me ha tocado antes un personaje de mierda Sí, ya, mierda Una, dos, tres Uno Vale Vale Que te ha tocado ya La gente lo ha visto A mí el Gotenks este de mierda Cuidado, eh Cuidado, Gotenks Voy a hacer la que hiciste tú Con los fantasmas Cuando me tocó a mí O sea, huir Y dar 20.000 vueltas Ya verás Hombre, con los fantasmas Hay que huir Son muy cerdos Oye, que no te doy Que no nos damos A ver Yo te he dado a ti 20 golpes Mira lo que te he quitado Sí, ya, 20 golpes 28 Ven aquí Mira a la que se echa para atrás Estoy viendo los ataques ¿No tienes tú para recargar? Pues esto es para recargar No, esto no es para recargar Me cago en el... ¿Qué es eso? Me cago hasta el kick Qué topo, tú Lo que pongo a carga máxima Es para recargar Madre mía, increíble Toma, chaval Has flipado, eh Has flipado Hay uno que tiene... ¿Qué es el aro? No tengo ataque El aro Esto es lo único que tiene Si me has quitado toda la vida De... No sé Me habrá dado un gol Nada uno, eh Y no te quita nada de vida No, no, fuera Fantasma, fuera Fuera, fuera Fuera Vamos Pero que no te doy Que no te doy, tío Que no te doy Tío, te pego cuatro puñetazos Que no te hago nada Pero ¿Por qué los echa para el otro lado? Este es tonto Está tonto hoy Freezer, eh Crece golpe y no te quito nada Que no te dan los rayos Estoy flipando Ya estoy muerto Ala A tomar por saco Mira, ha hecho el rayo de propina Bueno, Iván Has pillado ahora, eh Has pillado Es que Freezer está muy chetado Último combate, Iván Vamos a ver Puedes limpiar tu honor un poco Si me toca algo dos veces superior a ti Puedo más o menos competir Es que con uno igualado no puedes Dos, tres Una, dos, tres Vale, me vas a ganar, eh No tú lo crees, tío Se ha reído Le habrá tocado Freezer Me ha tocado Freezer ¿Por qué nunca me toca En serio? Los del pelo azul Y me toca Freezer siempre Tío, es que no lo entiendo Es como que la máquina Le toca muchas veces Freezer, ¿no? Sí A mí tampoco me suele tocar Ningún peli azul El de el Goku Dios, sí Pero los azules, ¿no? Me toca Freezer A ver Bueno, pues aquí me vas a Me vas a reventar Como yo a ti Este es todavía peor que Gote Este va a estar igual Algo, ya verás Sí, ya, claro Igualadísimo Sí, sí Jaycee Platillo cortante No sé ni qué ataques tiene Porque este tampoco Lo he manejado nunca Mira lo que te quito yo Con este, ¿sabes? Y mira lo que me quitas tú Si es que es por personaje también No es solo Es nivel Pero es personaje Mira, dame Mira Toma ¿Qué es que yo te quito más a ti? Ni de coña ¿Por qué me quitar más? Sí, venga Ni de coña, eh Hay un golpe normal Yo te he dado un ataque Te he dejado que me de hacer tú, pila No da igual Venga, vamos No vale ¡No! No mete eso Madre mía Madre mía Ese ataque ya Está muy visto Ven aquí Deja de huir Toma Que no puedo hacer nada Tengo energía No No, 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 no Y tienes tú más vida que yo, eh Eso sí Sí, eso sí Eso es verdad Vale Vale, Iván Vale, 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 vale Pilla Pilla, pilla Vale, te da una Oye, ese ataque me mola, eh Platillo cortante se llama Está bien Te he dicho que este combate Va a estar igualado La verdad es que sí Y mira Es ocho veces superior Freezer a este Parguelita ¿Qué es esto? Anda Mira lo que tiene este Y me da Todo Mira, mira la vida que me quita Toma, chaval Espera, ataque Que te quita eso Ese ataque te suena De algo Sí, claro Eh, pues no es tan malo, eh Este No, no Me lo esperaba peor No Me lo has cortado Me lo has cortado Guau, me estás dando ahora Cuidado que de cuatro golpes Te pones como yo No, los rayitos Es lo único Lo único bueno que tengo ¿Vale? O sea, te da Atrás, chaval Sí, estoy muerta ¿Y si te hago así? ¡No! ¡Buah! Estamos al límite Al límite, señores Me matas ¡Ah! No, 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 no Estoy muerta ¡No, no, yo no tengo más! He muerto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! Mira lo que me quedaba de vida Ah, está el teletransporte, tío Y a mí era el último El último que tenía también ¡Flipa! Impresionante combate Iván Te he reventado a Freezer ¿Qué ha dicho? Este va a estar igualado Necesito una ventaja De que mi personaje Sea el doble que el tuyo ¿Sabes? Va a estar igualado Bueno, Iván Has recibido pero bien, ¿eh? Sí Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta la próxima Adiós ¡Vamos!